Hola gente, espero que estén bien y bueno, el motivo del video es para comunicarles que mañana nos vamos a una isla que está separada de la civilización es buena onda porque vamos a salir un poco de nuestra zona de confort y vamos a descubrir como vive otra gente fuera de la zona de confort y la idea es que no hay internet me muero, yo no sé que voy a hacer sin internet nunca he estado tanto tiempo sin internet incluso en el campo tenía internet y no vamos a poder subir videos durante unas 3 semanas pero va a ser como un descubrimiento para volver a mi interior y descubrirme fuera de las redes sociales